Fue de casa y en poco tiempo se quedó más pobre que los pobres. De hecho, quería comer lo mismo que comen los cerdos. Así es que le puse música a esa historia que se llama El Hijo Pródigo, o más bien, Vuelve a Logar. El hijo dijo al padre y a mí marchó Dame todo mi dinero que me voy Quiero ya vivir mi vida a mi manera Disfrutar del mundo afuera ya me voy El padre se lo dio, pero con un dolor Sabiendo que su hijo sufriría muy contor Vuelve a Logar, vuelve a casar ya Porque el padre esperando está Deja de esconderte, deja de escapar Vuelve a lograr Cuando el hijo estuvo fuera de su casa Todo su dinero se desvaneció Entre el vino las mujeres y los amigos Todo lo que él tenía lo perdió Y solo se quedó triste y con dolor Vacío y sin nada y con gran desilusión Y al estar ahí se dijo volveré Y a mi padre perdón le pediré Vuelve a Logar, vuelve a casar ya Porque el padre esperando está Deja de esconderte, deja de escapar Vuelve a Logar, vuelve a Logar Oye, lo que más me gusta de la historia es el final Porque dice que el padre lo estaba esperando Cada día salía a ver si su hijo volvía a casa Y lo que yo te quiero decir con esta historia Es que se parece a la nuestra Nos hemos ido de casa Pero no de casa de nuestro padre físico Sino de la fe Que el padre que nos dio la vida Nos está esperando cada día Quiere que volvamos Quiere que le pidamos perdón Quiere que esa ropa que hemos manchado Nos la podamos cambiar y tener algo nuevo Nos quiere poner un vestido nuevo Y nos quiere cambiar el corazón Así es que esta historia es la mía Y yo quisiera que también fuera la tuya Mira El padre cada día lo esperaba Pues quería a su hijo abrazar Y decirle que no importa lo que ha hecho Que por siempre él así lo ha de amar Cuando el padre lo vio Corrió y se abrazó Y montó who corriendo y se abrazó Y uno sueño Vuelve a adorar Y uno sueño Vuelve a ar darn antigua Cuando el padre esa que decide Y uno sueño pone внутри Vuelve a monte Para que te überhaupt ¡WEN стало Y uno sueño Vuelve a 18 Y uno sueño Y uno sueño Vuelve al hogar, vuelve a casar ya, porque el Padre esperando está, ya deja de esconderte, deja de escapar, vuelve al hogar, vuelve al hogar. Vuelve al hogar, vuelve al hogar.